A lo largo de la historia, han surgido individuos cuya contribución a la humanidad ha sido única y significativa. Una figura así es Krishnamurti. Todo cuanto hemos inventado, los símbolos en la iglesia, los rituales, todo ha sido puesto ahí por el pensamiento. El pensamiento ha inventado todas estas cosas que llamamos sagradas. Ha inventado a El Salvador, ha inventado los templos en la India y el contenido de los templos. De modo que el pensamiento en sí mismo no es sagrado. Y cuando el pensamiento inventa a Dios, Dios no es sagrado. ¿Qué es sagrado entonces? Entonces, esto solo puede comprenderse o puede ocurrir cuando nos hemos librado por completo del miedo, del dolor. Y cuando existe este sentimiento de amor y compasión que tiene su propia inteligencia. Entonces, cuando el amante se halla totalmente silenciosa, puede tener lugar aquello que es sagrado. La persona es sagrado. pregunta. Suscríbete al canal. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Se le describió como poseedor de una especial luminosidad. Le rodeaba una atmósfera pura y radiante. Debido a estas cualidades, se le escogió y señaló para ser el vehículo del próximo instructor del mundo. Este descubrimiento no fue una revelación aislada, porque eran muchos los que creían que la humanidad estaba entrando en una nueva era, una era que traería consigo a un nuevo Mesías. Y un nuevo Mesías. Y un nuevo Mesías era buscar la verdad en las antiguas religiones orientales, investigar las inexplicadas leyes de la naturaleza y promover la hermandad universal. Tan atractivos eran sus ideales que en 1881 la sociedad se había convertido en una vasta institución mundial con más de 100.000 miembros entusiastas. Elena Blavatsky había estudiado en profundidad las leyes metafísicas y era buscada por los que creían que también tenía poderes psíquicos. Aunque fue ridiculizada por algunos como una charlatana, era sin embargo una escritora seria y en 1888 publicó su obra capital, dos tremendos volúmenes titulados La Doctrina Secreta. Annie Besson, una joven periodista, se sintió atraída por la teosofía cuando le pidieron que analizara La Doctrina Secreta para la London's Review of Reviews. Volviendo a las páginas, quedó deslumbrada por lo que leía. Para ella, los hechos inconexos eran vistos ahora como partes de un poderoso todo, y los enigmas, misterios y problemas de su vida parecieron desvanecerse. Al cabo de unas semanas, Annie Besson se comprometió para toda la vida con la teosofía. Este súbito paso no era algo inusitado en la impetuosa Mrs. Pesson, quien ya era muy conocida en la Inglaterra victoriana como oradora, educadora, feminista, enérgica y una pionera a favor del naciente movimiento laborista. Organizó una huelga de obreras fosforeras en la fábrica Brian & Mace. Su sentido de la justicia social la llevó a convertirse en socialista fabiana, juntamente con Sidney Webb, George Bernard Shaw y Nancy McDonough. Tras la muerte de Blavatsky, Annie Besson pasó a ser presidente de la sociedad y la fuerza más influyente para el ideal teosófico. Fue ella quien convirtió la inflexible filosofía de Blavatsky en un movimiento popular. Muchas de las religiones del mundo hablan de un héroe o salvador que en tiempos de crisis aparece para ayudar a la humanidad. En la doctrina secreta, Blavatsky describía cómo un tal instructor definiría la verdad en términos adecuados para la nueva civilización. A través de los años, este tema se había desarrollado en la mente de Mrs. Ketton. En 1900 ella estaba convencida de que había llegado el momento para la reaparición de un gran líder espiritual. Aún ahora estaba viajando por la India, Europa y los Estados Unidos, ofreciendo conferencias sobre la venida de un instructor del mundo. Las expectativas se difundían por toda la sociedad y miles de personas se apiñaban para escuchar sus conferencias. Charles Westerlet Beecher era otro destacado miembro de la sociedad. Él y Besson estaban muy unidos y parecían complementarse tanto como Olcott y Blavatsky años atrás. Era el año 1909. Led Beecher se había trasladado a la India y ahora estaba viviendo en los cuarteles generales de la sociedad teosófica en Aliyad, cerca de Madras. Todos los días, con un pequeño grupo de amigos, solía pasear por la playa en la bahía de Bengala. Fue allí donde descubrieron al joven Jiddu Krishnamurti. A pesar de la apariencia injusta y descuidada del niño, Led Beecher vio en él una cualidad tan extraordinaria que anunció que este muchacho brahmin cumpliría la largamente esperada profecía. Krishnamurti iba a ser preparado como el vehículo para el instructor del mundo. La madre del niño, Sanguibama, había muerto unos años antes y el muchacho, que tenía 14 años de edad, había ido a vivir con su padre y sus tres hermanos justo en las afueras del complejo residencial de la sociedad. El soñador muchacho sufría de malaria y la enfermedad le obligaba a ausentarse frecuentemente de la escuela. Era detraído y cedía fácilmente a las sugerencias de otros. Parecía vivir en otro mundo, a menudo inconsciente de lo que ocurría a su alrededor. La suya era una curiosa vacuidad. Había un especial intimidante, Krishnamurti y su hermano más joven, Nitya Nanda, y cuando a Krishnamurti se le habló de la oportunidad de ser preparado para grandes cosas, rehusó a menos que Nitya pudiera estar con él. El 27 de noviembre de 1909, Annie Besson regresó a la India y conoció por primera vez a los hermanos. Se formó un lazo efectivo y ella se convirtió para el tímido Krishnamurti en madre, maestra y amiga. Para Annie Besson, la responsabilidad de guiar el futuro del muchacho llegó a ser una tarea sagrada. Se decidió que había llegado el momento de introducir a Krishnamurti en el mundo. Para este propósito se constituyó la Orden de la Estrella de Oriente. Con Krishnamurti como sujez nominal y bajo la dirección de Annie Besson, la Orden esperaba preparar a sus miembros para que aceptaran al instructor del mundo de su mensaje. Durante la convención teosófica celebrada en Benares aquel año, cerca de 400 nuevos miembros se ingejaron en la Orden de la Estrella. Se preveía un glorioso futuro cuando los miembros hablaban de la segunda venida. En una oleada de emoción, los nuevos miembros se echaban a los pies del muchacho y Mrs. Besson anunciaba públicamente que Krishnamurti realmente se convertiría en el vehículo para el instructor del mundo. A fines de 1911, el molde había adquirido su forma y el destino del joven muchacho parecía estar asegurado. Naraniak, el padre de los muchachos, no se convenció tan fácilmente. Esta deificación podría hacer de él el apne reír de la India y amenazó con despojar a Mrs. Besson de la custodia de sus hijos. Ella intervino rápidamente describiendo las ventajas de una educación inglesa y subrayando ante Naraniak la especial conveniencia de que sus hijos llegaran a graduarse en Oxford. El 19 de enero de 1912, Naraniak firmó un documento permitiendo que Krishnamurti y Nitya fueran llevados a Inglaterra. Ignoraba que ello tomaría 10 años e implicaría un prolongado litigio antes de que sus hijos pudieran regresar. En Inglaterra, las noticias de la llegada del grupo se difundieron rápidamente y una gran multitud esperaba en la estación de Charing Cross para darle la bienvenida. Un teósofo inglés describió a Krishnamurti en el momento de su llegada como una extraña figura con largo cabello negro que caía casi hasta sus hombros y enormes ojos oscuros que contenían una mirada inexpresiva. Cuando fui a Europa por primera vez, viví entre personas ricas y de buena educación, que ocupaban posiciones de autoridad social. Caminé por las calles mirando los rostros de la gente. Fui a teatros. Vi cómo las personas se divertían tratando de olvidar su infelicidad. Vi gente con poder político, social o religioso. Observé los entretenimientos de los jóvenes. Vi a personas que deseaban servir acudiendo a esos lugares donde habitan los seres pobres y degradados. Deseaban ayudar, pero ellos mismos necesitaban ayuda. ¿Cómo puede uno curar a otro de su enfermedad si uno mismo es víctima de esa enfermedad? Yo lo cuestionaba todo, porque quería descubrir por mí mismo. Annie Besson ofreció tres conmovedoras conferencias en el Queen's Hall de Londres. Y movimiento estaba adquiriendo fuerza. Cuando ella regresó a la India, la educación de los muchachos comenzó bajo la dirección de una serie de tutores. El joven Krishnamurti estaba constantemente rodeado de maestros y atentos seguidores. Jamás se le permitía estar solo, y él añoraba una vida más normal. Creció insatisfecho y perdió todo interés en el papel para el cual estaba siendo preparado. En el verano de 1914, Inglaterra se precipitó en la Gran Guerra. Las comunicaciones se derrumbaron y el aislamiento de los muchachos se intensificó. Krishnamurti se inquietaba más y más. Annie Besson le escribió recordándole, como lo hacía a menudo, que él solo podría hallar felicidad en el trabajo que tenía por delante. Aunque Krishnamurti sentía un profundo amor y una gran lealtad hacia Mrs. Pesson, internamente se estaba desarrollando en él una verdadera revolución. Durante mucho tiempo he estado en rebelión con respecto a las cosas, con respecto a la autoridad de otros, a la enseñanza de otros, al conocimiento de otros. Nada aceptaría como la verdad hasta que encontrara la verdad por mí mismo. Jamás me opuse a las ideas de otros, pero no quería aceptar su autoridad ni sus teorías acerca de la vida. Hasta que me encontré en ese estado de rebelión, hasta que estuve descontento de todo, de todos los credos, de todos los dogmas y creencias, no fui capaz de encontrar la verdad. Los muchachos trabajaron duramente para poder aprobar sus exámenes de ingreso al colegio. Nitya tuvo pocas dificultades, pero Krishnamurti era un estudiante lento e indiferente. Para excepción de todos, se volvió evidente que jamás sería aceptado ni en Oxford ni en Cambridge. El fin de la guerra en 1918 trajo consigo una incrementada actividad entre los teósofos. En la India, Annie Besant se hallaba profundamente absorbida a los problemas de la educación y de la acción política. Estaba a la vanguardia de la lucha por la independencia de la India, conjuntamente con Gandhi y otros, pero en sus disertaciones continuaba proclamando la importancia del instructor del mundo y su mensaje para la humanidad. Krishnamurti maduraba lentamente y después de diez años de ausencia de su país natal, se decidió que su trabajo comenzaría en Atyar. A fines de diciembre los hermanos llegaron a Bombay. Para Mrs. Besant, el día largamente aguardado había llegado por fin, tal como para los dos hermanos, que, habiendo partido como muchachos, regresaban como hombres. Cuando llegué a la India, vi que la gente de ahí seguía engañándose a sí misma igual que antes, cargando con las mismas viejas tradiciones, tratando cruelmente a las mujeres. Al propio tiempo se consideraban muy religiosos y tenían sus rostros con cenizas. En la India pueden tener los libros más sagrados del mundo, pueden tener las más grandes filosofías, pueden haber construido templos maravillosos en el pasado, pero ninguna de estas cosas era capaz de darme lo que yo anhelaba. Como jefe de la Orden de la Estrella, el tímido joven se sumergió en su trabajo. Escribió numerosos libros y artículos para las publicaciones de la estrella. Había charlas que ofrecer y reuniones a las que asistir. Los hermanos se cometieron en una dura tarea hablando en la India, Inglaterra, Australia y Europa. Estos viajes se constituyeron en un penoso esfuerzo para Nipia. Cayó enfermo y el diagnóstico fue que tenía tuberculosis. Se le sugirió California que por poseer un clima saludable para los tísicos, era un lugar ideal para la recuperación. En el verano de 1922, el préstamo de una pequeña caballa del Valle de Ojai trajo a los jóvenes por primera vez a América. Al escribir a Mrs. Fessant, Nipia describía su nuevo ambiente con estas palabras. Nuestra casa se halla en un largo y estrecho valle con huertos de albaricoques y naranjales y el sol ardiente resplandece día tras día para recordarnos a Yad. Los indios americanos llamaban a nuestro valle el Ojai o la Guarida y por siglos deben haberlo buscado para usarlo como refugio. Por un tiempo, Nipia pareció recuperarse, pero tal vez lo mejor de todo era que estaban solos. La intimidad había sido un lujo que se les había negado desde la infancia, pero ahora, en el silencio del valle, Kisnamurti tenía una oportunidad para estar consigo mismo. Paseaba solo por los cerros, trepando entre huertos de naranjos y matorrales. A medida que pasaban los días, se apoderaba de él un extraño desasosiego. Enfermó, quejándose de intensos dolores y calor sofocante. Había periodos de inconsciencia cuando el extraño proceso alcanzaba su punto máximo. Agitado y febril, insistió un día en pasear solo, pero se le instó en cambio a que descansara bajo un joven pimentero que se levantaba cerca de la cabaña. Fue ahí, en la quietud de la noche, cuando tuvo lugar un suceso trascendente que conmovió su vida hasta los cimientos. Podía sentir al viento pasando entre los árboles y a la pequeña hormiga sobre la hoja de hierba. Podía sentir los pájaros, el polvo y todos los ruidos eran parte de mí. Yo estaba en todas las cosas, o más bien, todas las cosas estaban en mí. Era supremamente dichoso, porque había visto. Ya nunca podría ser igual. He bebido en las claras y puras aguas que emanan de la fuente de la vida y mi sed fue aplacada. Nunca más podría estar sediento. Nunca más podría hallarme en la total oscuridad. He tocado la compasión que cura todo dolor y sufrimiento. Ello no es para mí, sino para el mundo. No es para mí, sino para el mundo. Para describir sus nuevas percepciones, Snamurti se embarcó en una gira de conferencias alrededor del mundo. El cambio era evidente. En todas partes, en medio de toda la gente, hay una búsqueda de algo oculto, de alguna realización que nos dará un mayor conocimiento, una visión mayor, una comprensión mayor. Y a esto la gente lo llama la verdad. Pensáis que la verdad yace oculta en algún lugar distante, lejos de la vida, lejos de la alegría, lejos del dolor. Pero la verdad es la vida misma y con una comprensión de la vida, nace una comprensión. Mientras se encontraban viajando, una súbita hemorragia renovó los temores por la salud de Nietzsche. Estaba enfermo, tenía fiebre muy alta y le atormentaba la tos. Se decidió que los hermanos debían volver otra vez al clima seco del Valle de Ojai. Una vez en California, Nietzsche apareció a mejorar y cuando Mrs. Presidente le gració pidiendo que Krishnamurti viniera a la India para la convención del jubileo de la teosofía, él aceptó de mala gana. El lazo efectivo entre los dos hermanos se había desarrollado con más fuerza que nunca. Krishnamurti tenía una fe incondicional en que Nietzsche era esencial para la tarea que tenían por delante y que debido a esto se respetaría su vida. Mientras Krishnamurti estaba en camino a la India, llegó un telegrama diciendo que Nietzsche tenía gripe. Un telegrama posterior decía gripe agravada, rueguen por mí. El día 13 de noviembre, cuando el barco entró en el canal de Suez, llegó un telegrama anunciando la muerte de Nietzsche. La noticia quebrantó por completo a Krishnamurti. Hizo más. Toda su filosofía de la vida, la fe implícita en el futuro y la parte fundamental que Nietzsche desempeñaría en él, todo pareció hacerse pedazos en ese momento. Un viejo sueño ha muerto y uno nuevo ha nacido. Una nueva visión está surgiendo y está desplegándose una nueva conciencia. Ahora sé, con mayor certeza que nunca, que existe en la vida una belleza verdadera, una verdadera felicidad que no puede ser destruida por ningún suceso físico. Una gran fuerza que no puede ser debilitada por acontecimientos pasajeros y un gran amor que es permanente, imperecedero e invencible. Al llegar a Madras, su rostro estaba sereno y radiante. La Convención del Jubileo, en 1925, celebraba los 50 años en la vida de la sociedad teosófica. Miles de personas asistieron a las reuniones que duraron cuatro días y los acontecimientos fueron ansiosamente narrados por los periódicos de todo el mundo. Después de la Convención, se celebró un Congreso de la Estrella. Para entonces, la Orden de la Estrella ya alcanzaba más de 45.000 miembros. Bajo las ramas del enorme árbol baniano de Eir, Krishnamurti habló del instructor del mundo. Su rostro parecía la luz del crepúsculo sereno y convencente, sus ojos medio entornados como mirando a su interior. Cuando empezó a hablar, se produjo un silencio impresionante. Algunos pensaron haber visto una luz que le rodeaba y muchos creyeron encontrarse en la presencia del mismo Mesías. El joven Krishnamurti se estaba convirtiendo en el foco de profundas divisiones. Mientras que miles le aceptaban como el instructor del mundo, otros se sentían perturbados por la adoración y la atención que se le profesaba. En Holanda, unos años antes, el varón Phan Palhan había donado su ancestral residencia al Castillo de Erde a la Orden de la Estrella. 5.000 acres de tierras boscosas rodeaban los edificios del siglo XVIII. El castillo había sido transformado en lugar de reuniones donde pequeños grupos realizaban asambleas anuales. El cambio que estaba ocurriendo en Krishnamurti habría de intensificarse cuando la semana siguiente se efectuó en Omen el campamento de la estrella correspondiente a 1926. Situado junto al Castillo de Erde, el campamento de Omen atrajo a más de 2.000 personas de todas las nacionalidades. Había enormes carpas para las reuniones y para las comidas. Se dieron conferencias y todas las tardes Krishnamurti encendía una hoguera y hablaba a la asamblea. Para ser felices necesitamos tener religiones para amar necesitamos construir templos. La verdad no puede encontrarse en el oscuro santuario de los templos ni en los bien iluminados salones de las sociedades organizadas ni en los libros ni en las ceremonias. Descended al mar donde soplan las brisas y las olas rompen unas contra otras. Vosotros queréis reunir y amarrar toda esa belleza en un estrecho templo no permitáis que nada ni nadie ate vuestras mentes y vuestros corazones. Si lo permitís estableceréis otra religión otro templo. No debéis crear pequeños dioses y adorarlos en pequeños santuarios. ¿Quién desea adorar a la luz de una vela cuando puede tener el sol? Era cada vez más difícil reconciliar la visión que Krishnamurti tenía de la verdad con las formas y estructuras no sólo de la teosofía sino de todas las religiones organizadas. Su rechazo de la autoridad espiritual era una amenaza para la sociedad teosófica y sus miembros vitalicios. Como la organización parecía ser duramente criticada había una abierta hostilidad. Las líneas estaban trazadas y mientras unos permanecían firmemente con él otros se aferraban a sus tan estimadas creencias. Lady Emily Lutyens que había estado junto a Krishnamurti desde 1911 compartía la perplejidad que muchos experimentaban. Qué extraño parece decía ella que durante 17 años hallamos estado esperando al instructor del mundo y que ahora cuando él habla nos sintamos lastimados o enojados nos está haciendo realizar nuestro propio trabajo y eso es lo último que esperábamos de él. En mayo de 1928 el primer campamento de la estrella en Ojai se celebró bajo los siempre verdes dobles del sur de California pero con cada nueva charla con cada reunión las divisiones se hacían más evidentes. La delicada salud de Annie Besson la obligó a anular sus compromisos públicos. Sin embargo todavía trataba desesperadamente de reconciliar la teosofía con lo que Krishnamurti decía. Citaba antiguas escrituras hindúes que decían todos los caminos llevan a la misma meta espiritual pero a pesar de sus esfuerzos las divisiones crecían. no iba a producirse la unificación de las religiones existentes las ceremonias y las religiones organizadas decía Krishnamurti eran un obstáculo una distracción de la verdad él no ofrecía métodos no había pasos que seguir ni sistema alguno que asegurar el progreso espiritual su visión de la verdad era absoluta en Holanda el 3 de agosto de 1929 durante la asamblea de Omen en presencia de Mrs. Besson y más de 3.000 miembros de la estrella Krishnamurti disolvió la orden de la estrella librándose de todos los títulos que se le venían otorgando yo sostengo que la verdad es una tierra sin caminos y no es posible acercarse a ella por ningún sendero por ninguna religión por ninguna secta ese es mi punto de vista y me adhiero a él absoluta e incondicionalmente la verdad al ser ilimitada incondicionada es inabordable por ningún camino no puede ser organizada ni puede formarse organización alguna para conducir o forzar a la gente por algún sendero determinado si se crea una organización para este propósito esta se convierte en una muleta en una debilidad en una servidumbre que por fuerza mutila al individuo y le impide el descubrimiento de esa verdad absoluta e incondicionada podéis formar otras organizaciones y esperar a algún otro eso no me concierne mi único interés es hacer que los hombres sean absoluta incondicionalmente libres la percepción de krishnamurti acerca de que ninguna religión ninguna organización ninguna filosofía puede contener la verdad era tan revolucionaria como intemporal y hoy día sigue constituyendo el núcleo de su enseñanza todas las religiones han dicho siempre que sólo existe nuestro camino nuestro salvador nuestro sistema nuestro credo nuestros rituales y sólo con esto os encontraréis la salvación esta ha sido la eterna cantinela de todas las religiones pero hace ya muchísimos años que dije que no hay un camino para llegar a la verdad la verdad según ellos es un punto fijo y si se tiene un punto fijo se pueden tener tantos caminos como se quieran pero no es un punto fijo es algo vivo en movimiento desde luego que no existe un camino para llegar allí pero no queremos enfrentarnos a esa perspectiva tan peligrosa queremos todo fijo queremos que cada cosa sea definitiva queremos todo objeto ser final ¡Gracias! La Iglesia de la Iglesia La Iglesia de la Iglesia La Iglesia de la Iglesia O sea que, como ser humano, cada uno es parte del mundo Uno es el mundo No se trata de una idea De algo producido intelectualmente por la razón Sino de ver la realidad La verdad de ello De que uno, como ser humano Representa al resto de la humanidad Porque uno sufre Teme Es desdichado Está ansioso Inseguro Confundido Lastimado Todo eso Y esto mismo lo tienen todos los seres humanos Por lo tanto, la conciencia de uno Es la conciencia de la humanidad La conciencia contiene el dolor de la humanidad No solo el dolor determinado de uno Sino el dolor de la humanidad ¿Comprendéis? Que enorme percepción Es ver Que tu dolor no es tuyo Sino De toda la humanidad Entonces no llorarás No derramarás lágrimas por tus pequeñas heridas Por tus pequeños fracasos Por tus pequeñas preocupaciones Por todo eso Ahora bien ¿Es posible acabar con el dolor? Si se acaba el dolor en un ser humano El cual representa a toda la humanidad Esto afecta a la totalidad de la conciencia del hombre No aceptéis lo que estamos diciendo Investigadlo Ponedlo a prueba Eso implica que debéis estar libres para observar Observar sin presión alguna Sin desear Sin anhelar nada Observar como uno observa una bella flor Me pregunto ¿Por qué los seres humanos de todo el mundo No ven este hecho tan simple? Que no podremos tener paz en la tierra Si estamos divididos de manera nacionalista Queremos un orden externo en el mundo En lo político En lo religioso En lo económico En lo social En nuestras relaciones mutuas Queremos orden Queremos cierta clase de paz Cierta clase de comprensión Pero solo si psicológicamente Internamente Hay orden Ausencia de conflicto De contradicción Solo si ese estado de conciencia es sereno Estable Claro Podremos producir orden en el mundo Lo que ahora intentamos hacer en cambio Es tratar de producir orden legislativamente Nacionalmente Etcétera Orden ahí fuera En el mundo Se ha comprobado una y otra vez Que tal clase de acción Trae consigo un completo desorden Por eso decimos Quien nos habla Os dice Yo digo Que sin orden interno O sea Orden dentro de la conciencia Que se haya en confusión En contradicción Sin generar orden internamente Psicológicamente No hay posibilidad alguna De que tengamos orden En lo externo Y la crisis está ahí Nosotros pensamos que la crisis Es nacional Económica Social Etcétera La crisis no está fuera La crisis es realmente interna Y estamos poco dispuestos A encararnos con eso La crisis no está fuera Nuestra educación Nuestro modo de vivir La tradición Etcétera Nos dicen que alguien puede dar algo a otro Jesús puede darnos la salvación O puede salvarnos un gurú O puede ayudarnos nuestra esposa Esa puede ser una vieja y gastada tradición A la que nos aferramos Puede ser un enfoque por completo equivocado Tú tienes comprensión Y yo no Tú estás condicionado por la idea De que me puedes dar esa comprensión ¿No es así? Psicológicamente Interiormente Tú dependes de alguien A quien le dices Por favor Ayúdame a librarme De mi soberbia En nuestras relaciones En nuestras relaciones De los unos con los otros Todos vemos nuestra soberbia en nuestras relaciones con los demás me observo a mí mismo En esta observación descubro que soy soberbio en nuestra relación De manera que no dependo de ti para que me señales mi soberbia Ya soy consciente de ella Esto es tremendamente importante Nadie puede dar a otro la intensidad El sentimiento de la belleza Entonces No puedo contar con nadie ¿Entiendes? Entonces tengo que trabajar para descubrir Cuando descarto la tradición en la que he sido educado O sea El depender de alguien Cuando he descartado eso Tengo que trabajar en ello O estoy perdido ¿Una de dos? Si descarto eso Ya tengo el sentimiento de energía De intensidad Entonces no dependo de nadie I already got this sense of energy Intensity Then I am not dependent on anybody ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Puedo observarme a mí mismo a través de la relación? ¿Puedo conocerme a mí mismo de manera fundamental, básica? ¿Conocer todas las reacciones, todos los matices, las sutilezas de mí mismo en la relación? Ahora bien, mi relación con otros se basa en la memoria, ¿correcto? ¿Aceptarías tú eso? Se basa en las numerosas imágenes, representaciones mentales, conclusiones que he formado con respecto a ti y que tú has formado con respecto a mí. En las múltiples imágenes que uno tiene acerca de otro, de la esposa, del marido, de la amiga, del amigo, etc. Siempre existe la formación de imágenes, ¿correcto? Esto es sencillo, normal, es lo que suele ocurrir. Cuando uno está casado o vive con una chica o un chico, cada incidente, cada palabra, cada acción crea una imagen, ¿no? ¿Vemos claro este punto? No estés de acuerdo conmigo, por favor. No estoy tratando de persuadirte acerca de nada. Tú puedes realmente verlo por ti mismo. Una palabra se registra. Si es agradable, tú sonríes. Es algo placentero. Si es desagradable, la rehúyes. Y eso crea una imagen. El placer crea una imagen. El rehuir algo, el apartarse, crea una imagen. De modo que nuestra actual relación de unos con otros se basa en diversas formas sutiles de representaciones mentales, imágenes y conclusiones. Por tanto, cuando aparece una imagen como ella tiene y tú tienes, entonces surge la división y empieza todo el conflicto. ¿Correcto? Donde hay división entre dos imágenes, tiene que haber conflicto. El judío, el árabe, el hindú, el musulmán, el cristiano, el comunista, son todos el mismo fenómeno. Es una ley básica que donde hay división entre la gente, tiene que haber conflicto. El hombre puede decirle a la mujer o la mujer al hombre, te amo, pero básicamente no están relacionados en absoluto. Entonces surge la pregunta. ¿Puede llegar a su fin toda esta formación de imágenes sin que haya un solo conflicto? ¿Comprendes mi pregunta? ¿Te interesa esto? ¿Cuánto pagarías por ello? Eso es todo lo que vosotros sabéis hacer. Pagando algo pensáis que lo obtendréis. ¿Puede entonces terminar este mecanismo de formación de imágenes? Y no solo la formación de imágenes, sino nuestra necesidad de certidumbre, la tradición, toda esa estructura, puede llegar a su fin. ¿Está claro? ¿Os preguntáis esto? ¿Quién te va a decir lo que tú has de hacer? Escuchad, cuando sois niños, los padres os dicen lo que habéis de hacer. La misma mentalidad cultiváis durante toda vuestra vida. En la escuela os dicen lo que habéis de hacer. En el colegio os dicen lo que habéis de hacer. También en la universidad. Durante toda vuestra vida, siempre hay alguien que os dice, esto es lo correcto, eso es un error, esto hay que hacerlo, aquello no. ¿Y eso qué significa? ¿Y eso significa? Que no hay investigación de sí mismo. Que uno no dice, realmente soy el resto de la humanidad. Lo cual es así. Porque todo ser humano, en cualquier parte del mundo, experimenta los mayores sufrimientos, los mayores dolores, las mayores ansiedades, incertidumbres, confusiones, inseguridades. Igual que tú, igual que el resto del mundo. Y esto no lo aceptamos. Creemos que nuestro sufrimiento es algo totalmente separado del sufrimiento de las otras gentes. Y por eso tenemos la mentalidad de que nos hace falta alguien que nos diga lo que ha de hacerse. Desde un papa hasta un pobre cura párroco. Por eso te agradecemos. Por el parán, п ansiedades. Por eso te agradecemos. Por eso le apagones. Por eso le apagones. ¡Suscríbete al canal! 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 La palabra religión. La palabra religión significa reunir toda nuestra energía. Eso es todo cuanto significa. ¿Comprendes? Significa reunir toda tu energía para investigar, para descubrir. ¿Correcto? No todo ese desatino de los templos y los rituales, o todas estas cosas que te pones en la cabeza. ¿Ves cómo todos estáis de acuerdo? El significado de esa palabra es el de reunir todas las partículas de energía que uno tiene. A fin de investigar qué es la verdad y qué es la realidad. Investigar qué es la meditación. Investigar por qué los seres humanos viven del modo en que están viviendo. Investigar si puede haber un cese para el dolor. Investigar qué es el amor. Y si uno puede vivir sin ese esfuerzo, sin control alguno, todo eso implica la palabra religión. Una vida religiosa implica ser una luz para sí mismo. Lo cual significa negar toda autoridad externa. Estamos hablando de no tener una autoridad espiritual. Incluyéndome a mí, a quien nos está hablando. ¿Tienes alguna autoridad? ¿Una autoridad espiritual? Vosotros habéis tenido numerosos gurús, Mahatma Gandhi, etc., a lo largo de los siglos. Desde el siglo VI, V, IV o III hasta el presente. ¿Y dónde os encontráis después de haber sido guiados durante todos estos miles de años? ¿Dónde os encontráis? ¿Seguís todavía deseando que se os guíe? Pregunto pues, os pregunto con la mayor cortesía, si habéis desechado vuestras tradiciones. Siendo las tradiciones, vuestra nacionalidad, vuestras castas, vuestras creencias, vuestros rituales, el acudir a los templos y todas esas cosas. ¿Las habéis desechado? No. ¿No? No. Entonces, ¿cómo podéis descubrir que es una vida religiosa? ¿Queréis descubrir que es una vida religiosa? Y no obstante, os negáis a dejar el mezquino encierro en que vivís. ¿De acuerdo? ¿Estáis atados a vuestras tradiciones y deseáis investigar algo que requiere una mente capaz? ¿Un corazón que pueda realmente amar? ¿Sin libraros de vuestras tradiciones? ¿De vuestra cultura? ¿De vuestras creencias? ¿Qué es lo que podéis descubrir? ¿Podéis repetir lo que dicen el Gita o los Upanishads? ¿O cualquier otro libro? ¿De qué vale eso? ¿A qué estamos jugando todos? Aparentemente, uno no ve su propia tragedia. ¿No es cierto? Si, ¿es cierto? Psicológicamente, ¿por qué debo aceptar lo que algún otro dice? Cuando me doy cuenta de que yo soy el resto de la humanidad, que la humanidad soy yo. El yo es la historia de la humanidad, el libro de la humanidad. Si sé cómo leerlo, no dependo de nadie. Por tanto, puedo sin distorsión alguna, sin prejuicios, sin opciones, conocer el contenido de este libro que soy yo mismo, para leerlo muy cuidadosamente, sin deformar lo que uno lee. Se requiere muchísima atención. Muchísima energía, intensidad, un gran sentimiento de urgencia. Y no estamos dispuestos a hacer todo eso, porque pensamos que es demasiado aburrido. Dime pronto lo que debo hacer y lo haré. O puede que no lo haga. Generalmente, es posible que no lo haga. Personalmente, pienso que la guía psicológica de otro, ya sea una guía religiosa o la guía del psicólogo, es totalmente errónea. Porque entonces uno convierte a la humanidad en niños a los que hay que conducir, explicarles las cosas, estimularlos. ¿Qué seres humanos maduros somos todos después de 5 o 10 millones de años? ¿Qué es eso? ¿Qué te parece? Gracias. Mediante la negación de lo que no es, tiene su existencia a lo positivo. O sea, el amor no es deseo. El amor no es placer. El amor no es un recuerdo. El amor es tan poderoso como la muerte, tan vital como la vida misma. Ahora bien, el amor no son los celos. Puede uno librarse de los celos. Donde hay amor no hay ambición. Donde hay amor no hay lucha. Donde está el amor no existe en la posesión, el apego. Pero si uno observa inteligentemente, lógicamente, lo que no es, y lo echa del propio sistema psicológico, entonces florece lo otro. Y eso tiene su propio perfume. Pero empezamos a descubrir lo que es y lo que no es. Y así la explicación verbal, el juicio verbal, de lo que es el amor, destruye al amor. Y uno ve que el amor solo puede existir cuando no hay sufrimiento. El sufrimiento es personal. El sufrimiento es también global. El hombre ha sufrido perpetuamente y ha tratado de combinar ese sufrimiento con lo que llama amor. Y así es como también existe esta contradicción, esta dualidad. Si uno niega todo eso que no es amor, entonces lo otro tiene su inmensa belleza propia, su propia gran fortaleza y vitalidad. ¿Por qué no hay que aprender a 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 aprender? Porque el método de la matemática es en orden. 2 más 2 más 2 más 2 es 6. Es en orden. En la cantidad de semanas debe ser. So, mathematics, much more complicated than all that, is a series of sequences and order. ¿Verdad? ¿Aquién sabe lo que es tan sin? ¿Es tan sin. ¿Nos vemos donde es tan sin? ¿Verdad? ¿Pues un colador? ¿Verdad? ¿Puedes venir aquí y ponerte en este espacio? Solo un colador. ¿Verdad? ¿Nos damos cuenta de nuestra responsabilidad hacia otro? Si uno tiene una familia, esposa, hijos, ¿es responsable por esos hijos que cuida, que ama? ¿O solo se interesa en que crezcan saludables y lleguen a ser buenos ciudadanos? Si vosotros tenéis hijos, os sentís responsables por esos hijos, responsables de que tengan una buena educación, de que no se les mate en una guerra, ¿de que no se vuelvan seres mediocres? ¿O no os queda nada de tiempo para ellos, porque vosotros tenéis que salir a ganar dinero? Eso es lo que hoy día hace el hombre, y el padre y la madre tienen muy poco tiempo para los hijos. Ese es un hecho. Entonces, ¿dónde está vuestra responsabilidad? La familia se está deshaciendo en este país, ¿no? Dos o tres años de relaciones sexuales con un hombre, o un chico, o una chica, y divorcio. Se deshace y se forma otra relación. Mientras tanto, pueden haber nacido niños, pero sobreviene el divorcio. Y así pues, gradualmente, esta palabra responsabilidad va perdiendo todo su significado. Por favor, prestad atención a lo que estamos diciendo. Hay un sentimiento de la responsabilidad y un sentirse responsable por algo. ¿Veis estas dos diferentes cosas? Es decir, uno se siente responsable de esa chica, de aquel bello lugar. O se siente responsable cuando pasea por el camino y recoge un trozo de papel tirado en el suelo. Se siente responsable. Así pues, en cualquier sitio que esté, se siente responsable de todo lo que la rodea. No es que sea meramente responsable de una pequeñez. Se convierte en una responsabilidad. Adquiere un significado estrecho, insignificante. No, no estáis interesados en todo esto. De modo que uno se pregunta, ¿en qué os interesáis? Creo que es una pregunta legítima. Podemos hablar acerca del amor, de la libertad y de la belleza del cielo. Pero eso es solo un interés externo. Pero básicamente, ¿en qué nos interesamos? ¿En nosotros mismos? Eso es cierto. Tú te interesas en ti mismo, ¿verdad? Espera, es perfectamente correcto. Cada uno se interesa en sí mismo. En eso se basan nuestra sociedad, nuestra cultura, nuestra religión. Cada cual se interesa en sí mismo. En su progreso y todas esas cosas. ¿Tú, como ser humano, te das cuenta de que, básicamente, todos somos uno? ¿Te das cuenta de eso? No como una idea, sino como un hecho. Porque cuando uno va a la India, ve la miseria, la confusión, la ansiedad, la desesperación de esas personas que acuden a sus pequeños dioses insignificantes que ellas mismas han creado. Cuando uno va a Europa, ve exactamente la misma cosa. Allí tienen su Jesús, su Cristo, ¿entiendes? Y uno viene aquí y es exactamente lo mismo. ¿Te das cuenta? Lo primero que uno tiene que comprender, no verbalmente, sino en su corazón, en su sangre, en todo su pensar, es que los seres humanos de todo el mundo sufren las mismas angustias que uno sufre. La soledad, la desesperación, la depresión, la extraordinaria incertidumbre, la inseguridad. Ya sea que vivan a 10.000 millas o 2.000 millas de distancia, o aquí, todos están psicológicamente entrelazados. Si eso lo comprende uno profundamente, en sus entrañas, en su sangre, en su corazón, en su mente, entonces uno es responsable. Vosotros habéis escuchado todo esto. Como seres humanos, ¿por qué no cambiáis? ¿Qué os impide cambiar? Si cada uno de vosotros se formulara esa pregunta, no verbalmente, ni de manera puramente intelectual, como un entretenimiento, sino que se la formulara profundamente, con la mayor seriedad, ¿cuál sería la respuesta? ¿Cuál es vuestra respuesta a este problema de que los seres humanos han vivido así durante milenios y milenios? ¿Por qué no han cambiado? ¿Por qué vosotros que estáis escuchando ahora no habéis cambiado? ¿Vosotros sabéis cuáles son las consecuencias si no cambiáis? Seréis nacionalistas, seréis tribales, insulares, viviréis aislados, y por tanto, no os relacionaréis globalmente. Seguiréis peleando, 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 fabricando más y más armamentos para destruiros unos a otros. ¿Por qué tú, si eres totalmente serio en esta materia, ¿por qué no te formulas esa pregunta? ¿Por qué yo, como ser humano, que ha pasado por todo esto, ¿por qué no he cambiado? ¿Cuál sería tu respuesta? Tú no eres serio. Tú quieres vivir una vida muy superficial. Y esta superficialidad, que satisface temporalmente. En realidad, tú no te preocupas. Mientras tengas placeres inmediatos, satisfacciones inmediatas, no te preocuparás verdaderamente. Tú no te preocupas por tus hijos, ni de que los maten. Si tuvieras un profundo amor por ellos, si lo tuvieras, impedirías todas las guerras. Así es que, aparentemente, ninguna de estas cosas significan algo para ti. O probablemente tú estás tan profundamente condicionado, psicológicamente hablando, porque desde luego, biológicamente, estamos condicionados. Pero eso es algo totalmente distinto. Estamos, pues, condicionados psicológicamente, y uno no se da cuenta de eso. Y a menos que nos libremos de este condicionamiento, seguiremos por ese camino. Después de todo, la vida es una. Un solo movimiento, unitario y global. Del mismo modo, nuestra conciencia es común a toda la humanidad. Ahora bien, si yo cambio de manera radical, es indudable que ello influya en el resto de la conciencia humana. ¿Por qué no cambias entonces? Gracias. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!